Elevar la voz de América Latina y el Caribe en el mundo, para fortalecer el rol de nuestra región en la discusión de los principales desafíos y oportunidades en el espacio multilateral de más alto nivel. La 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a participar del primer día de Muchas Voces, una Región. Y junto a jefes de Estado, líderes globales y altas personalidades, compartir experiencias en una Masterclass junto a destacados ponentes iberoamericanos. Participar de un diálogo irrepetible junto a tres latinoamericanos galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Y conocer datos reveladores sobre el origen, avances y desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el aniversario de nuestros 10 años como Observador Permanente de las Naciones Unidas. Visita www.caf.com, regístrate y participa. Este lunes 19 de septiembre de esta primera jornada de Muchas Voces, una Región. Para trabajar juntos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. CC por Antarctica Films Argentina